El Tottenham Hotspur tiene nuevo director deportivo, nuevo entrenador, nueva estructura deportiva. Y hoy, venimos a analizarla. Bueno, Ilie, ¿qué ha cambiado todo? ¿Qué ha cambiado todo? ¿Te acuerdas de esos tiempos, Pochettino? Es verdad. El Poche. Parece que fue hace dos siglos. Sí, es verdad. Aquel gol, bueno, el hat-trick de Lucas Moura en Ámsterdam. ¿Recuerdas? Qué locura. Este vídeo, a lo mejor, con esto que estamos diciendo ahora, es lo último que está escuchando algún aficionado del Tottenham antes de tirarse por la ventana. Así que hagamos que al menos sirva para algo. Sea una despedida bonita. Pienso en el lado positivo. Mira esta planta tan bonita que tenemos. Toda la flora que tenemos aquí es artificial. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué artificial? Esto no es artificial. Ah, esa no. Madre mía. Ponte un poquito las pilas. Hombre, el césped sí, la planta no, ¿eh? Tío, pues si no es artificial. ¿Cómo se nota que no la riegas nunca? No, no, ya yo las... ¿Tú crees que las plantas artificiales se riegan? En mi casa solo hay cactus, ¿eh? Te lo digo. ¿Artificiales o reales? No, reales. Pero claro, los cactus, a diferencia de las plantas normales... Claro, uno del hecho está todo el día agua, 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 en cambio. El cactus es agua cuando veas. Y claro, a mí me parece muy bien la actitud vital de los cactus. Mira, los cactus no se dan prisa en beber y el Tottenham no se da prisa en buscar entrenador. O se da prisa en buscar entrenador, pero no se le da. Es un cactus futbolístico. Es un cactus futbolístico. Porque efectivamente el Tottenham ha pasado más de dos meses para encontrar al sustituto de Xhose Mourinho. Echaron a Xhose Mourinho y dijeron, todo semana que viene o... Bueno, acaba la temporada. Paco, ya lo vamos haciendo, ¿no? Acaba la temporada. Oye, Daniel, habría que ir activando un poquito el tema de entrenador. A ver un segundo, que está la euro. Está la euro. Mucha gente de vacaciones. Espera un poquito más. Más activado. Daniel, ¿qué te iba a decir? Que ya está el calendario de la Premier. Bueno, bien, pues ya sabemos las fechas. Bueno, muy bien, pues magnífico cuando empezamos. Pues el fin de semana, el 14-15 de agosto. Bueno, pues queda un mes. ¿Qué necesidad hay? Ya es que la pretemporada empieza dentro de una semana. Daniel, ¿qué tal ha ido la entrevista al candidato de esta semana? Pues mal. Pues mal. Como la anterior y como la anterior. ¿Por qué, muchachos, decimos esto? Porque ha tardado más de dos meses el Tottenham Hotspur en encontrar un entrenador que sustituya definitivamente a Ryan Mason como interino después de la marcha de Jose Mourinho del banquillo de los Spurs. Ha sido una búsqueda infernal y también creo que en esto coincidirá mucha afición del Tottenham lamentable. Porque han pasado muchos nombres, la mayoría no se parecían los unos con los otros y sobre todo, hay varios perfiles que han intentado contratar que no tienen nada que ver con el final, con el resultado final que ha sido un espíritu sano. Es de locos, por repasar rápidamente, ¿vale? Porque es un poco lo que no fue, pero Eric Ten Hag, que dijo, gracias, pero voy a renovar. Mauricio Pochettino, que el PSG dijo, estos rumores de que no le queremos, no sé dónde salen, de aquí no se va. Que también tengo que Poche ha debido ser un poco como, me encantaría, pero estoy aquí con la pistola en la cabeza. O sea, eso decían algunos desde Inglaterra, que él quería volver. Y sobre todo que me echasteis hace un año, o sea, ahora venís volviendo, o sea, pues no. En esto sonaron también un par de nombres graciosos, Graham Potter y Eddie Howe. Esto sonó, ¿eh? Sonó, que lo digo gracioso porque yo creo que es poco real. En el caso de Levy, que ya, a mí me encanta Potter, pero... Dicho esto, Graham Potter en el Tottenham me habría molado un montón. Habría molado mucho. Antonio Conte. Venga, el triple E y que no, que en el Instagram sigue. Sonó, parecía que la cosa podía avanzar, pero... A mí ese Daniel Levy versus Antonio Conte, me parece que tenía los días contados, ¿eh? Luego, estaba hecho con Fonseca. Hecho, ¿eh? No, no, Fonseca va a ser el próximo entrenador del tal. No, que ha habido problemas fiscales, tal. No, al parecer es que no, que se echaron para atrás. Y entonces Méndez dijo, un momento, si no va a Fonseca, pues en una de esas colocó un cliente. Y eso no es Gennaro Gattuso. Lo cual dio pie a un hashtag de los africanos del Tottenham diciendo, no queremos a Gattuso. Así que Gattuso tampoco salió. Y finalmente, Nuno Espíritu Santo, que ya había estado negociando, atención, con el Crystal Palace, después de salir de los Wolves, finalmente es el nuevo entrenador del Tottenham. Luego hablaremos un poco más de eso, pero has mencionado un nombre con el que yo también estaría preocupado si fuera aficionado a los Spurs. Jorge Méndez. Jorge Méndez, que se está haciendo cada vez más influente en el norte de Londres. Yo creo que ya se tiene que ir comprando un piso ahí, porque al volumen de negocios que se está haciendo. Jorge Méndez, que ya sabéis que el año pasado colocó a McDoherty, colocó a Mourinho, clientes suyos. En esta ocasión, a la que desapareció del mapa, Mourinho empezó a mover hilos y al final intentó con Gattuso, no funcionó y ha conseguido colocar a Nuno, que ya sabéis que es el primer cliente de Jorge Méndez. Esto no es casualidad, ¿eh? Y veremos qué sucede a partir de ahora. Por supuesto, cuando Mourinho ya colocaron a Jetson Fernández, ¿te acuerdas? Dios le tenga en su gloria, ¿no? No sé qué fue de Jetson. Yo tampoco. Era un juego gracioso. Pero espero que esté bien. En cualquier caso, esto... Carlos Vinicius también venía de Portugal. Carlos Vinicius. Esto es un aviso que uno de nuestros periodistas referencia en todo este sentido, en gobernanza del fútbol, en mercado de fichajes, es Tariq Panja. Y Tariq Panja, desde que ha empezado a sonar Gattuso, ya avisaba de que cuidado con las manos de Méndez en el Tottenham, porque finalmente, metiendo a un cliente, deberíamos esperar varios fichajes, en palabra de Tariq Panja, deberíamos esperar varios fichajes con la influencia de Méndez ahora en los Spurs, con lo que ello conlleva. Vamos a estar muy atentos a eso. El Tottenham no solo ha fichado a Nuno Espíritu Santo, ahora hablaremos de él y cómo pueden jugar sus Spurs, pero también ha incorporado a un director deportivo, lo cual no deja de ser una novedad en los Spurs de Daniel Levy. Y ese es Fabio Paratici. Por fin, muchachos, el guión sobre Fabio Paratici, que escribió y leolear con mucho trabajo detrás, nos sirve de algo. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa, lo he ampliado. Lo has ampliado, vale. Y he encontrado historias magníficas. Bueno, bueno. Fabio Paratici es ídolo ya, ¿eh? Estaba hecho lo de Pablo Fonseca, hicimos un vídeo sobre Pablo Fonseca, con un montón de cosas sobre Fabio Paratici, jamás vio la luz ese vídeo, así que ahora es el momento de volver a soltar la matraca sobre Fabio Paratici. La matraca sobre Fabio Paratici, que ya me la sé de memoria. Hay un par de historias que te van a encantar, lo sé. Bueno, un par o cuatro, cinco. Bueno, Fabio Paratici, que tras retirarse como jugador, fue nombrado ojeador jefe de la Sampdoria en 2004. Durante su etapa en la Sampdoria trabajó codo con el director general, Beppe Marotta, Giuseppe Marotta, y normalmente Paratici se consideraba la mano derecha de Marotta. De hecho, trabajaron juntos en la Samp, con grandes resultados que ahora comentaremos, y se fueron juntos a la Juve. Por ejemplo, en la Samp, Paratici fichó a Casano, que era un jugador prácticamente retirado, y fue un éxito absoluto en la Sampdoria. Y a un argentino que venía del Barça B, un tal Mauro Icardi, que no salió mal. Del Barça B. Ahí hay ojo. Bastante hábiles. En aquel entonces, la SAM estaba prácticamente batallando por no descender, y lo cierto es que acabó, pues más bien, pisando la zona media-alta. Otro pequeño detalle sobre la labor de Paratici en la Sampdoria, se largó un verano, al verano siguiente la Sampdoria estaba en segunda división. Yo no creo en las casualidades. Lo cual habla bien del trabajo de Paratici. En mayo de 2010 se produce la ruptura entre Paratici, Marotta y la Sampdoria, porque ambos, junto con el entrenador Luigi Del Neri, se marcharon a la Juve. ¿Qué dices? Hombre, Juve, añeli, tío. O sea, no sé. La saqueada. Claro, llévate uno, pero no te llevas a todos. La saqueada. ¿Qué os iba a decir? Mira, me voy a llevar al director general, hombre, añeli, tío, tal, espera, 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 me voy a llevar al director deportivo, ostras, Paratici no, Paratici no, y me voy a llevar al entrenador. Y cuidado que no me lleve el estadio. Estoy remodelando la imagen de la Juve y me voy a llevar el escudo, si nos parece mal también. El caso es que en la Juve, Paratici fue nombrado director deportivo por el presidente Añeli. Y, lógicamente, en todo esto, el propietario de la Sampdoria, Ricardo Garrone, pues le dieron ganas de coger un carrote y... Una escopetina. Una escopetina. Se enfadó, por supuesto, con Marota por llevarse a Paratici, porque la idea de Garrone era que Paratici se convirtiera en director general. Se enfadó mucho e incluso llegó a amenazar a la Juve con bloquear cualquier traspaso... Paratici. ...de la Sampdoria a la Juve. Paratici, no partire, no partire a la Juve. Paratici, que tiene en la Juve, demostró que tenía cierto talento para las oportunidades y fichó gratis a bastantes jugadores que luego salieron bastante bien. Ojo, eh. Todos estos llegaron gratis. Andrea Pirlo. Bien. Paul Pogba. Vaya. Dani Alves. Emre Chan. Kingsley Coman. Sami Khedira. Y Aaron Ramsey. Ojo, eh. Todo esto for free. Todo esto for free, claro. Esto lo ha visto Daniel Levy y se le han iluminado los ojos. Claro, dice Paratici, puedes hacer lo mismo aquí. Oye, porque a mí pagar no me mola. El estadio donde estamos reunidos está guapísimo, pero esto no se paga solo. Pero el fichaje, desde luego, más famoso que hizo Paratici fue el más caro, que fue el de Cristiano Ronaldo procedente del Real Madrid en 2018 por más de 100 millones de euros. Es un jugador que tenía... Paratici, tú no. Paratici no te pases, eh. Paratici... Mucho cuidado. Este cheque no lo voy a firmar, eh. Cuidado. Que tenía 33 años en ese momento. Se ha hablado mucho de las relaciones entre Paratici y Jorge Méndez, pero lo cierto es que hemos analizado todos los fichajes que hizo en la Juve y los únicos clientes de Méndez que fichó en todo este tiempo fue el mencionado Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo. Así que, en principio, Paratici se lleva bien con todos los superagentes, pero no tiene un trato especial con Méndez. Aunque, dicho esto... Como en uno sí lo tiene. Ahora, ahora parece que sí están metiendo más las manos. Todavía hay que ver cómo progresa esto, pero desde luego, al menos en la primera operación que había que hacer, que era fichar el entrenador, Jorge Méndez ha tenido una importancia determinante. Sí, lo cierto es que no todos los fichajes de Paratici fueron un éxito. Ya sabéis que la Juve pagó más de 70 millones de euros por Matis Delict al Ajax y lo cierto es que no ha acabado de funcionar el fichaje. Este todavía tiene 21 años, hay margen, de momento no acaba de funcionar. Bastante peores fueron los fichajes, y aquí sí que Paratici tocó fondo, lo cual demuestra que no existe un director deportivo infalible, ni siquiera Monchi, porque Paratici, amigos, fue el responsable de acabar en la Juve, Nicolás Anelka, que dices, hey, bueno. Bueno, ha tenido su carrera, agárrate a los machos. Niklas Wendner. Claro. Paratici fichó a Niklas Wendner para la Juve. ¿Quién es este hombre que está azotando un taxi semidesnudo con su cinturón? Niklas Wendner se llama, quiero que sea mi 9 la próxima temporada. Como siempre reconoce el propio Paratici, el mejor director deportivo no es aquel que no comete errores, sino aquel que comete menos errores. Una bonita forma de decir, hostia, lo mismo te fiché a Polpoga Gratis que te traje Niklas Wendner. Pero ahora, Nacho, llega el momento disfrutón de este primer tema de Paratici. Porque el peor momento de nuestra amiga Paratici en Turín estuvo provocado por un fichaje que nunca llegó a cerrarse, que fue el de Luis Suárez procedente del Barça y que acabó provocando que Paratici fuera investigado por perjurio por la fiscalía italiana. ¿Vale? Paratici, es decir trolas, ¿vale? A las autoridades. Viene... Contarle tu vida a la policía. Viene la policía y dice, oiga, ¿usted sabe algo del examen de este tal? No, ni idea, ni idea. Perjurio a canto. Perjurio a ustedes, tontísimo. Bueno, el caso es que Luis Suárez ofreció sus servicios cuando vio que el Barça no iba a renovar al vicepresidente Pavel Netbev, vicepresidente de la Juve. Pero fue Paratici quien llevó las negociaciones. Cuando todo parecía cerrado, alguien en la Juve, Paratici u otra persona, descubrió que el permiso de trabajo que tenía Suárez en España no valía para Italia, tenía que pasar un examen de ciudadanía antes de cerrar el fichaje. Que también dices, menudos profesionales. O sea, oye, perdona, te iba a decir, estábamos ya a punto de pagar, o sea, pagarle 35 millones en salario. Permiso de trabajo. El permiso de trabajo. Tontería, tontería. Bueno, Luis, de italiano, ¿cómo vas? Claro, se hizo un silencio en la sala. Malamente. Ni puta idea. Dijo Luis, ¿tú has escuchado a Joaquín hablando italiano en la Fiorentina? Pues la mitad. La mitad de eso. El caso es que tenía que pasar Luis Suárez su examen de italiano en la Universidad de Perugia, la reputada Universidad de Perugia. El tema, el tema es que la Universidad de Perugia, pues las cosas ya no iban muy finas, porque el rector y algunos profesores tenían sus teléfonos pinchados por otro asunto. Nada que ver con este, ¿eh? O sea, cuidado, cuidado, el nido de gángster, que es la Universidad de Perugia. Ahí enseñan, pues enseñan carreras como atracos y demás robos. ¿Qué más carreras pueden enseñar? Estafas de guante blanco. Qué pasada, me ha chocado. La policía entrando en clase. Profesor, ¿qué pasa? Pues no lo sé, hay tantas causas abiertas que no sé ni por qué están entrando. El caso es que, claro, el rector y los profesores tenían los teléfonos pinchados. Así que la policía supone, en minuto uno, que a Suárez le habían pasado las preguntas con antelación. Astucia. Estaban investigando otra cosa y de repente una llamada al rector. Oye, por cierto, le habéis pasado ya las preguntas a Suárez del tema italiano. Sí, sí, tuto bene y tal. Tutto reglato. Los que estaban investigando dijeron, perdóname, o sea, es que estábamos con otro tema, ¿vale? Pero no se me has dado cuenta que es que están intentando falsear. Es bastante grave. Están intentando falsear un examen de ciudadanía. O sea, están intentando regularizar la situación de una persona de forma totalmente ilegal. O sea, estábamos con la operación Bulbasur y nos ha surgido de repente la operación Juventus. Total, que Suárez, pues, no acabó en Italia, como podéis imaginar, para Holgorio de los aficionados del Atlético de Madrid. Eso te iba a decir, está escuchando esta historia todo el metropolitano celebrando cada gol de Suárez. Sí, 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 y que el rector era un gánster. Pues mira, al final, la delincuencia se puso del lado del Atlético de Madrid, ¿vale? De hecho, podríamos decir de alguna forma que la mafia italiana fue la principal causa de que el Atlético de Madrid conquistara la liga. Yo creo que no decimos ninguna mentira. Es bonito porque, de forma absolutamente legal y limpia, el Atlético de Madrid se ha beneficiado de la delincuencia italiana, del crimen organizado. Esto es así, esto es así. Estoy intentando construir la frase para que de ningún modo se nos pueda denunciar, porque esto es así. De esto no tiene culpa el Atlético de Madrid. Es como cuando yo digo que el Ester ganó la liga gracias a una orgía en Tailandia, esto es así. Esto es así. Desencadenó una serie de acontecimientos que desembocaron en un desenlace imprevisto. O sea, si fuera para el Atlético de Madrid, que se siga delinquiendo en Italia. Claro, claro, claro. Bueno, Paratici, además, es un tipo que, bueno, además de tener talento para los fichajes, y no tanto para el tema de las escuchas y los exámenes en universidades, no se iba muy bien con los árbitros. Vaya, hombre. No se iba muy bien con los árbitros. Vaya. Marota, tuvieron un enfrentamiento con Marota por el fichaje de Ronaldo, y Marota acabó fuera. Entonces, Paratici tuvo que asumir un rol más público, que esto no le gusta nada a Paratici, o sea, aparecer en los medios y tal. Y tuvo un rol más público, y pues acabó provocando que fuera multado la temporada pasada en tres ocasiones, por faltar el respeto a los árbitros. Tres en una temporada, cuidado, eh. Estamos hablando de un hombre que cuando habla sube el pan. Esto es verdad. Que esto no viene bien. En este sentido, en Inglaterra, pues estará más tranquilo, porque no hay entrevistas antes del partido, ni después, ni en el descanso, ni no sé qué, ¿no? Tengo que decirte que en una entrevista que le he visto con la televisión del Tottenham, me da un poco esa sensación, como de, a mí estoy delante de la cámara. No le gusta nada, no le gusta nada. No le gusta nada. Él mueve los hilos. Sí, sí, pero dejando por compás. Además, Paratici es un tipo que no se iba bien con los árbitros, pero tampoco se iba muy bien con sus compañeros de trabajo. Es un tipo que a menudo ha tenido rifirrafes con las directivas. Tuvo una discusión con Beppe Marotta, como ya hemos comentado, que en una ocasión le preguntaron a Marotta, oye, ¿qué tal te llevas con los directivos de la Juve? Y dijo, muy bien, muy bien, menos con Paratici. Vaya. Esto públicamente, eh. Marotta, Marotta, cuidado. Bueno, en cuanto a posibles fichajes, ¿no? Hemos hablado un poco de los que ha hecho posibles fichajes. Bueno, pues ya veis que es un tipo que busca las oportunidades, las gangas en el mercado. Tiene una especial debilidad por Mauro Icardi. ¿Vale? Él es el que lo llevó, como hemos dicho, a la Sampdoria. Así que si en una de esas, por ejemplo, se marcha Harry Kane... Por si vais atando cabos. En una de esas se marcha Harry Kane, atentos a Icardi. Atentos a Icardi. No sé si mucha gente está contenta porque... Delantero absolutamente contrario a lo que es Harry Kane. Harry Kane se mueve fuera del área. Icardi tiene una tienda de campaña montada en el área. Y tiene muy malas críticas Icardi. Futbolísticamente. Claro, porque es un poco por lo que te digo. Porque Icardi es un futbolista, es un nuevo que no le puedes pedir salir del área. A Kane le puedes pedir que se mueva por todo el campo. Pero a Icardi, todo lo que no sea moverse dentro del área para finalizar, le cuesta. Y acabamos mencionando una faceta del carácter de Paratici, que me ha hecho gracia. Esta es una novedad del guión de esta semana. Si de repente hay que volverlo a hacer, pues añadiré otra. Tien toritas. Es un adicto al trabajo. Y entonces estas historias las he sacado de un artículo de The Athletic. Algunas historias sobre su dedicación al trabajo, él está trabajando miles de horas, le encanta trabajar, son absolutamente legendarias. Hubo una vez, cuando estaba en la Sampdoria, que se fue a ver dos partidos en Polonia, que en aquel momento estaba en una ola de frío y estaban como a menos diez. ¿Qué pasó? Se quedó diez días estancado en Polonia porque la nieve provocó que cancelaran los vuelos. Los vuelos. Así que el hombre se quedó helado en Polonia diez días. Dijo, yo voy a ver unos partidos a Polonia, Paratici, pero ¿tú crees que en Polonia hay jugadores para la Juve y tal? Pues no lo sé. Hasta que no vaya a verlo, Beppe, no lo sabré. Paratici puede que mueras en el viaje. Bueno, hasta que no vaya a verlo, no sé si moriré o no. Entonces llamó y dijo, Beppe, ¿qué te voy a decir? Los jugadores son una mierda. Y además, estoy congelado, estamos a menos 15, y no vuelvo a estar dentro de diez días. Sé que no me esperes, porque hay nieve y aquí no despega nada. Josep, me gustaría que tuvieras constancia de que me cago en el Whistler de Cracovia. En torno a esa misma época, bueno, he dicho, he dicho, Beppe, ah, no, sí, sí, estaba en la Sandoré también. En la misma época se pasó veinte horas al día en internet aproximadamente unos diez días cuando estaba de viaje, ¿vale? Se pasó veinte horas al día en internet, pues viendo jugadores, no sé qué, vídeos, durante diez días. Hasta que alguien en el hotel le dijo, ¿qué le iba a decir, señor Paratici? Es que creo que usted no conoce muy bien cómo funciona esto, pero aquí cobramos las conexiones a internet por minutos. Veinte horas al día durante diez días. Esto provocó, lógicamente, que la Sandoré tuviera que vender a tres o cuatro jugadores para pagar la cuenta de internet del señor Paratici en el hotel. Por supuesto, los hoteles Marriott, después de la visita de Paratici, abrieron una cadena de hoteles por todo Oriente Medio. Hay otro momento mítico, le chivaron que había un jugador muy bueno en un barrio muy pobre de Quito, Ecuador. Bien. Y entonces Paratici dijo, Beppe, Beppe, me voy a Ecuador. Y Beppe le dijo, ¿no has tenido suficiente con Polonia? Dijo, no, me voy a Ecuador, me han dicho que en Quito, en un barrio muy pobre de la capital. Hay un jugador buenísimo. Bueno, resulta que cuando estaba ahí, entró en pánico cuando se dio cuenta que llevaba un traje impoluto de Armani, valorada posiblemente en tres salarios mínimos de cualquier persona que lo rodeara y salió por patas. Bien, o sea, que el jugador estrella del barrio de Quito al final no le importó tanto a Paratici. No acabó. Bueno, en resumen, Paratici, uno de los mejores directores deportivos italianos de la última década, mucho talento para detectar oportunidades. También en el caso de los jóvenes, por ejemplo, él fue el que vendió a Moise Keane a un gran precio. Así que yo creo que en general es una buena incorporación de los Spurs, que no tenían esta figura de director deportivo desde hacía tiempo. Los únicos que han ocupado ese puesto en la era Levi fueron también Comoli, que ya sabéis que venía de Liverpool, Franco Baldini, recordarás, Frank Carnesen y David Plait. Hace un tiempo lo hizo un poco Steve Hitchen, que ahora está en un rol como de director de technical performance, rendimiento técnico y tal. Y pues van un poco a formar ese, digamos, ese cuarteto para tomar decisiones deportivas. Daniel Levi, Steve Hitchen, Nuno, Fabio Paratici. A mí el tema de Paratici, más allá de las bromas, es verdad que yo creo que le puede dar cierto sentido a la política, ya no de fichaje, sino de gestión deportiva del Tottenham, porque recordemos que su mejor era moderna se sostiene sobre los cimientos que se construyen al descubrir a Dele Alli, al descubrir a Harry Kane, al descubrir a Eric Dyer. Podemos incluso poner otros nombres como Harry Wings, por mucho que no haya explotado tanto. Fuchajato, en su día. John Minson, aunque ya estuviera en la Bundesliga más conocido. Vendemis, jovencito. Pero en definitiva, creo que además con el contexto del Brexit, les puede venir bien un ojeador que sea capaz, no solo de detectar talentos, sino también oportunidades de mercado. Y además, también, incluso creo que en el mercado británico, todavía tiene mucho que decir los Spurs en ese sentido. Desde luego, Fabio Paratici, que técnicamente entraba a trabajar el 1 de julio, el muchacho ha entrado con, bueno, pues ha tenido bastante trabajito, la verdad. Así como para empezar. Empezaba hoy, el 1 de julio empezaba su contrato, por supuesto ya lleva días trabajando, y su primera labor ha sido la contratación de Nuno Espíritu Santo para ocupar el banquillo que ocupó José Mourinho la temporada pasada. Ya sabéis que en Nuno Espíritu Santo hemos hablado en muchas ocasiones de él como entrenador de los Wolves, fue el primer cliente que tuvo nunca Méndez como representante. Lo tenía cerrado con el Palace, hubo algunas desavenencias de última semana un poco raras. Yo mi sospecha es que alguien le dijo a Méndez, cuidado porque Fonseca en una de esas no se cierra, no cierres a Nuno porque puede acabar en los Spurs. Nuno rompió su acuerdo con el Palace y acabó en los Spurs. A mí me parece que algo de eso pudo pasar. A mí creo que un poco la frase con la que resumiría esto es que precisamente por este no acuerdo con el Palace es que para Nuno es un éxito absoluto llegar a los Spurs, pero en cambio para el Tottenham no me parece un éxito acabar con Nuno. Y esto también dice mucho del fichaje. Ojo, todavía no sabemos nada de Nuno y creo que como nuevo entrenador hay que darle la paciencia que todo el mundo merece. Pero unos han estado buscando a muchos candidatos antes que él y el otro casi ficha por el Crystal Palace después de una mala temporada en los Wolves y acaban los Spurs. Es que son caminos completamente distintos. Sí, 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 totalmente. Da la impresión de que sí, 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 de que Nuno está más orientado a la zona baja, los otros a un técnico de reputación continental. Ninguno ha conseguido y al final ha acabado. Da la impresión de que es un poco un matrimonio de conveniencia. Esperemos que le vaya bien desde luego a los Spurs. Nuno que ha entrenado solo en equipos, digamos, en los cuales Méndez tiene una relación especial. Río Ave, Valencia, Oporto, Wolves y ahora Tottenham. Ya sabéis que Méndez, bueno, pues hay algunos clubes en los que tiene, digamos, más influencia. Es el caso de la mayoría de estos clubes. Y en el caso de los Wolves, una influencia como pocas veces hemos visto en un club de fútbol inglés. Bueno, es una especie de... Sucursal casi. Sí, no, es que está pensando, es una especie de semi-copropietario un poco. Pues no es copropietario técnicamente, pero el dueño sí que es copropietario de gestifute. Claro. Y a la práctica él es el director deportivo. Y hace lo que quiere y, lógicamente, pues mueve a sus jugadores y a sus entrenadores. Pero es un poco también a lo que voy es que... Apuesta Bruno Laje, que es otro suyo, claro. En el tema de Gattuso, por ejemplo, con la Fiorentina, creo que hubo problemas en cuanto a la dirección deportiva, en cuanto a si le iban a dejar hacer... Eso dicen. ...todos esos fichajes. Que le dijeron, aquí de Méndez no vas a traer a nadie. Exacto. Y dijo, pues no. Y Gattuso se fue. A nadie se le escapa que Jorge Méndez, en cada sitio en los que ha colocado a Nuno, especialmente en Inglaterra, luego los ha acabado poblando de jugadores suyos que sabe que Nuno puede dar un buen tratamiento de ellos, puede darles un buen tratamiento, puede darles proyección. Y los que no son suyos, ha hecho la maniobra para llevarse las comisiones. El caso de Fabio Silva. Fabio Silva no era de Méndez, pero llegó un acuerdo con los representantes de Fabio Silva y dijo, si queréis enviarlo a los Wolves, hay que pasar por caja. Y se llevó el grueso de la comisión, que eran 10 millones de 40, 10 de cuánto, 25%. Vamos a hablar precisamente de esa etapa, de los Wolves de Nuno. Nuno, que llegó a los Wolves en 2017, cuando estaban en segunda división, les ascendió a la primera como campeones de una forma brillante, un auténtico pase, ya hemos hablado muchas veces de eso. Sus dos primeras temporadas de re son la élite séptimo y séptimo, excelente, excelente. Y décimo tercero en esta última, en que es cierto que tiene las excusas, sobre todo de las lesiones, sobre todo la de Raúl Jiménez, con ese golpe que sufrió en la cabeza con David Luiz, que me da la impresión de que torció por completo la temporada de los Wolves. Sí, a mí me da la sensación de que con Nuno, por una parte creo que hay que elogiar enormemente el lugar en el que ha situado al club, al Wolverhampton, después de unas etapas muy malas. Pero primero, en Championship hay que tener en cuenta que era un equipo fuera de nivel, completamente. Jugó en segunda división con Rubén Neves, que era como de verdad jugar un chico de 18 años contra juveniles. Una cosa exagerada. Y luego, en Premier League creo que merece mucho elogio, mucho crédito, pero también tuve la sensación en la última temporada y media de que el equipo se le acabó estancando un poco en cuanto a sus ideas. Me parece que hubo momentos en los que fue demasiado rígido en su idea táctica y no supo mover bien o no acabó de darle cierta flexibilidad al equipo. Y luego, por supuesto, con la lesión de Raúl Jiménez y con una plantilla que no estaba del todo bien configurada. Es decir, con esto quiero eximir de ciertas culpas a Nuno. Creo que Nuno tiene culpa, pero ni mucho menos. Es solo él. También está en la plantilla. También está en la elección deportiva. Pero me da la sensación de que el fútbol de Nuno mucho tiene que evolucionar para sorprendernos positivamente en el Tottenham. Y lo puede hacer. Pero es que he escuchado a Paratici en una entrevista diciendo queremos jugar un fútbol ofensivo, un fútbol atractivo y por eso hemos fichado a Nuno. Bueno, creo que hay que saber lo que estás fichando, al menos para decírselo a la gente. Hay que saber a quién fichas. Más allá de las lesiones, también hubo bajas importantes. La de Matt Doherty, que se fue precisamente a los Spurs, donde se reencontraron Nuno y Doherty. Otro cliente, por supuesto, de Méndez. Y Diogo Jota, por ejemplo, que se fue a Liverpool. Y otras lesiones, además de la Raúl Jiménez, como la de Johnny Otto, por ejemplo. Que no la ha tenido fácil. Es una lesión importante. Bueno, Nuno, que es un técnico normalmente muy respetado por los jugadores. Tiene una relación relativamente distante con ellos, pero es muy respetado. Es un entrenador que siempre repite los mismos mantras para burla de la prensa. Luego llegaremos a eso. Por ejemplo, es un tipo que le gusta mantener la disciplina. Le gusta mucho mantener la cohesión de grupos. Es un tipo que es cierto que mantiene muy cohesionados sus grupos. No se parece a Mourinho. Por ejemplo, una de las cosas que hizo en los Wolves es que obligaba al equipo a comer junto todos los días. Todos los días después del entrenamiento todo será obligatorio comer juntos. Y además se obligaba a dormir en el hotel siempre antes de los partidos, aunque fuera en casa. Porque hay otros entrenadores que cada uno duerme en su casa. Se citan en el estadio. O para comer, ¿no? Comer, una siesta y tal, no sé qué. Él quería que todos durmieran para hacer pues un poco cohesión de grupo. Van a acabar durmiendo todos en el salón de Nuno. En el salón de Nuno. Además, hay otra cosa curiosa de Nuno, que esto lo comentamos en su día. Es un tipo que está en contra de las multas. Ya sabéis que se ponen multas en todos los equipos. Pues al que llega tarde, al que no se presenta un acto, no sé qué. Bueno, siempre hay multas, ¿no? Él está en contra de las multas por un motivo que le explicó directamente y que me pareció bastante razonable. Él dijo lo siguiente. El dinero para un jugador no es un problema. Imagínate, tía, es una gran estrella. Y llega cinco minutos tarde. Y yo le digo, muy bien, te voy a poner 5.000 libras de multa. Él me puede decir, pues mira, mañana vendré 10 minutos tarde. Y al día siguiente vendré 15. ¿Me vas a seguir multando? Es verdad que el dinero no tiene un impacto. Además, me llama la atención la reflexión que él hace al respecto de estas multas y cómo se traslada a esa cohesión de grupo. Porque él cuenta en esta entrevista que en vez de ponerle una multa económica, por ejemplo, una vez un jugador llegó unos 10 minutos tarde y en vez de poner una multa no empezó el entrenamiento hasta que él no llegase. Claro, hacía un frío que pelaba en el césped y estaba todo el equipo esperando. Cuando llegó el jugador, fue de verdad cuando ya no era un compromiso económico, sino un compromiso con sus compañeros. Llegó, le pidió perdón, pero uno dijo, no, no, a mí no me tienes que pedir perdón. Solo tienes que pedir a todos tus compañeros de equipo que están aquí esperándote. Y efectivamente, después de esa vergüenza escarnio público, ¿cómo me gusta la palabra escarnio? Escarnio. Escarnio público. Desde ese momento, pues corrigió su comportamiento. Claro, es otra forma de verlo. Me parece más efectivo, ¿no? Y dices, ostras, no puedo llegar tarde porque los voy a tener a todos cojelándose ahí. La prensa local de Wolverhampton siempre se ríe porque en las ruedas de prensa de Nuno siempre repite las mismas frases. Siempre las mismas. Que son las siguientes y que dicen mucho de cómo ve él el fútbol y la gestión del equipo, ¿no? ¿Queremos competir? Bien. ¿Queremos competir? Partido a partido, vamos partido a partido. No sé a quién le podría recordar. Game by game. ¿Nos podría recordar? Es un rival duro, es un rival complicado. Vale, vale. ¿Tenemos que encontrar soluciones? Vale, vale, vale. ¿Tenemos que mejorar? ¿Vale? No miramos la clasificación. Esto lo repite mucho. Cuando le dicen, oye, que estáis a tres puntos de Europa, nosotros no miramos la clasificación. De hecho, mira, te propongo un juego. Vamos a hacer una frase reuniéndolas todas. Vale. Vale, vale. Entonces, a ver, Nuno, ¿cómo encaras el partido del fin de semana que os puede acercar a tres puntos de Europa? Uf, no miramos la clasificación. Nosotros no miramos la clasificación porque, a ver, lo primero de todo, tenemos que mejorar y tenemos que encontrar soluciones. Eso no hay duda. Hay que tener en cuenta que el rival es bastante duro, pero más allá de eso nosotros vamos partido a partido. Y, obviamente, lo que queremos es competir. Y así acabas de construir toda una rueda de prensa en uno. Acostumbraros a que si veis ruedas de prensa en uno con los Spurs esta próxima temporada, vas a oír muchas de estas frases. Que también te digo una cosa. No le vendría mal, en ese sentido, a los Spurs un entrenador que, con ruedas de prensa algo predeterminadas, proteja un poco el ambiente del vestuario y aleje un poco ese ambiente que podía haber entre algo más beligerante, entre la prensa, la plantilla, el entrenador con Mourinho. Te digo una cosa. Estas frases sirven para muchas cosas de la vida. Pues estoy pensando, por ejemplo, a ver, Javi Torres, ¿qué tal saliste a ir a ligar? Es un supuesto porque tiene novia y está muy feliz. Pero, ¿qué, Javi Torres, saliste a ligar? Bueno, lo que quería era competir, ir partido a partido. La verdad es que me encontré rivales duros. Necesitamos encontrar soluciones. Tracé encontrar soluciones y mejorar, pero... Al final prefiero no mirar la clasificación. Pero cuando decimos cualquier ámbito, es cualquier ámbito. Sí, sí, todo lo que sea. Me voy a la panadería por una baguette. Hola, les quedan baguette, nos han llevado ya la última. Bueno, es un rival difícil. Tenemos encontrar solución. Porque sin baguette no me voy a quedar. Este pan es de ayer, pero te lo puedes llevar. Es un rival duro. No quiero mirar a la... No estamos mirando a la clasificación. Claro, necesitas el panadeo mirándote así. Hostia, ¿pero se va a llevar la baguette o no? Lo llevamos, lo llevamos porque partido a partido. Partido a partido. Baguette a baguette. Bueno, vamos a hablar un poquito del modelo de juego de Nuno y de cómo podrían jugar sus Spurs. Ya sabéis que como todos los entrenadores portugueses o la gran mayoría, pues se utiliza la metodología de entrenamiento de la periodización táctica. Como Vilas Boas, como Mourinho, como Laje, como todos los portugueses. En los Wolves, ya sabéis que empezó jugando un 3-4-3. Jugaba con tres arriba. Recuerdo en segunda división, Iván Cavaleiro, Hélder Costa y... Ay, ¿cómo se llama? Leo Bonatini. Jugaba con tres arriba. Y solo Neves y otro jugador en el centro del campo. Luego, cuando llega a Premier, deciden muchos partidos reforzados en el centro del campo. Y me interesa de Endonker junto a Moutinho y Neves, con lo cual se quedan solo dos arribas, que normalmente eran o Diogo Jot y Raúl Jiménez. Y Raúl Jiménez. Con una enorme importancia, por supuesto, de los carrileros. Es un entrenador que utiliza muy pocos jugadores. Esto lo hemos comentado mucho. Es el entrenador de la Premier League que en las últimas temporadas ha usado menos jugadores. De hecho, tiene una base de 14 que van rotando. Luego, por supuesto, alguno puede tener minutos hasta 17 o 18 jugadores. Pero la base son 14, tíos. Sí. Entonces, lo cual provoca, evidentemente, que sus equipos muchas veces lleguen muy fundidos a la recta final de temporada. Gran fidelidad de sus jugadores importantes. Pero, por otro lado, es verdad que llegan bastante cansados al final de temporada. Es un entrenador muy pasional, que vive mucho los partidos. Todo el mundo recuerda, cada vez que marca un gol los Wolves, ese abrazo de todo el cuerpo técnico. Siempre es. Siempre, siempre, siempre. Te diré una cosa. Creo que, además, también es una condición que pone en uno. Igual que comer todos juntos, estoy seguro de que marcamos un gol, lo celebramos. Que no me parece mal, ¿eh? No, no, no. Y, por supuesto, todos recordaréis aquella victoria contra Neil Warnock, contra el Cardiff City. ¿Fue contra el Cardiff City? Sí, cuando estaba luchando por subir. Efectivamente. Y que todos recordaréis como un partido que fue increíble. Me acuerdo que paró un penalti. No, 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 no. ¿Era contra Neil? ¿Era con Neil Warnock? Seguro, seguro que era Warnock. ¿Quiénes estaban luchando por ascender? Y entonces era Wolves. ¿El Leeds estaba allá? No, yo creo que es demasiado pronto el Leeds. No, no, claro, claro. Fue la temporada anterior. Sí, sí. Cardiff. Claro, claro. ¿Acabaron subiendo? No, el Cardiff no acabó subiendo. ¿Quién acabó subiendo? Sí, yo creo que acabó. Yo creo que el Cardiff subió junto a los Wolves. Ha pasado tres años. Puede ser, puede ser, puede ser. Creo que sí. Puede ser, puede ser. El caso es que, pues ya sabéis, están en ese momento, pelea por el ascenso directo, por los playoffs y bueno, fue un partido loquísimo. Poneos el Wolves-Cardiff para que veáis porque hay un penalti parado por ahí, no sé si un penalti repetido. Acaban empatando, creo, ¿no? O luego ganan los Wolves. No, acaban ganando, pero con un final de partido en el que, Ruth, ¿te acuerdas que se sale? Se sale en los últimos minutos. El caso es que él lo va a celebrar de una manera muy encendida y a Neil Warnock no le gusta nada. Luego, si no me equivoco, le va a estrechar la mano y Neil Warnock le hace así, le hace fuck off. Sí, sí, se enviaron a la mierda y entonces uno le va a perseguir. Y le va a perseguir, efectivamente. Uno de los dos persigue al otro, sí, sí. Efectivamente. Bueno, estamos hablando. A lo mejor me he inventado la mitad de la historia porque he tirado de recuerdos, nada más. No, era así, era así. Era así. Bueno, yo lo recuerdo sobre el césped insultándose. Sí, eso sí. Y uno persiguiendo al otro. Ah, vete a la mierda. Uno, suéltame el brazo. Suéltame el brazo, por favor. Y afeítate. Os vamos a dar algunos datos. Molona la barba en... Muy molona, muy molona. Algunos datos, por cierto, que nos hemos dicho, Nuno, ¿sabes de dónde es? Nuno no nació en el Portugal peninsular. ¿Cómo es que es muy... Nació en la minúscula isla de Santo Tomás y Príncipe. Sao Tomé y Príncipe. Que es una isla muy molona, esa isla que está perdida en medio del océano. Bueno, el caso... Tres personas. Sí, tres personas, porque eran cuatro, pero se fue en uno. Claro, los padres de uno y su hermano. A ganarse la vida. Bueno, el caso. Os damos algunos datos para entender un poquito cómo juegan los Wolves, porque hay gente que no, como el propio Paratici incluso, que no sabe muy bien cómo jugaban. Este año los Wolves han sido los décimos segundos en posesión y los decimosextos en goles a favor. Es decir, 17, 18, 19, 20, solo cuatro equipos han marcado menos goles que los Wolves esta temporada, 36. Sí, tengamos en cuenta, otra vez repito lo mismo, Raúl Jiménez lesionado y la venta de Diego Jota, pero aún así, por ejemplo, llegó William José y no funcionó. Sí, pero tampoco las anteriores eran para tirar cuentes, porque en la anterior, que quedaron séptimos, fueron los novenos en goles, con 51, y los décimos segundos en posesión, de nuevo, en esa temporada fueron además el sexto mejor equipo en goles a la contra, que ya habla mucho de su estilo de juego del que ahora hablaremos. Y finalmente, en su primera temporada de vuelta a la Premier, fueron décimo terceros en goles, ya veis que no es un equipo goleador ni mucho menos, con 47 y décimo terceros en posesión, décimo segundo, décimo segundo, décimo tercero. Es decir, es un equipo que no tiene mucho el balón, que no marca muchos goles, y en esa primera temporada solo tres equipos marcaron más goles a la contra que los Wolves. Así que, con estos datos, ya nos hacemos un dibujo más o menos bastante fidedigno de cómo eran los Wolves. Pocos goles encajados, pocos goles a favor, renuncia al balón y la contra. Sí, sí, así es. Y de hecho, uno de los, de lo que más hemos elogiado, digamos, de los Wolves, más allá de ese contraataque tan potente, es esa línea defensiva, ya fuera con Romain Saís en su día, ahí no me sabe su nombre ahora, que se fue luego al... Ryan Bennett. Eso, Ryan Bennett. Cody, Willy, Bully. Bully, por supuesto. Incluso este, ¿cómo se llama? Killman. Killman, que bueno, todavía... Den Donkera ha jugado incluso de central. Den Donkera ha jugado de central, pero el tema con los... Doherty ha jugado de central. Con los Wolves, aún es muy puntual. Central, derecho, a lo que ha el Walker. Bueno, Doherty, dad por hecho que va a jugarlo todo. Ahora llegaremos, ahora llegaremos a ese posible once. Ya veis que no solo era eso lo elogiable, sino que además también esto nos vuelve a llevar a los minutos que acumulaban. Connor Cody ha jugado prácticamente todos los minutos cuando estaba con uno espíritu santo. Así que es una defensa inamovible, una defensa de muchas veces, ha sido de tres centrales, protección atrás, contraataque, pero también cediendo el balón. Vamos a ver si eso cambia en los express o no, pero no parece. Nuno, que por tanto da la impresión de que no está especialmente capacitada para resolver uno de los grandes problemas que tuvo Tottenham la temporada pasada, que es la incapacidad para generar ocasiones de gol. La temporada pasada, el Tottenham fue el trigésimo equipo en Europa en goles esperados sin contar penaltis. Trigésimo. Y el octavo en Premier League. Es decir, en goles esperados, eliminando penaltis, el Tottenham fue octavo en Premier. Octavo en Premier, en goles esperados. Es decir, que generó muy pocas ocasiones de goles. Luego, un último apunte que me ha llamado la atención, revisando un poquito los datos de Nuno, es que sus Wolves siempre han sido muy malos en primeras partes y muy buenos en segundas. Que dices, bueno, esto puede ser una cosa puntual. No, no, en todas las temporadas. Fíjate el dato. Desde que ascendieron en 2018, los Wolves han jugado 86 partidos de Premier League. 86. Bueno, el dato es de cuando habían jugado 86. Este dato es de diciembre del año pasado, más o menos, ¿no? 86 partidos de Premier League. En esos 86 partidos de Premier League marcaron 37 goles en las primeras partes y 72 en las segundas. 37 y 72. Y además, en las primeras partes también encajaron más goles, 53 que en las segundas 44. Es decir, que las relaciones primeras partes pierden 37-53 y en las segundas ganan 72-44. Estamos hablando ya de una muestra suficiente como para pensar que ahí hay algo. Es decir, que hay un planteamiento insuficiente o que no salen suficientemente motivados o que en cambio es muy bueno en los descansos, por ejemplo, y que ajusta muy bien los equipos o que sus equipos acaban muy bien los partidos. Pero es evidente que ahí hay algo. Y luego también, aquí quiero recordar que veremos ahora en el Tottenham, pero siempre hemos hablado de los Wolves en uno como unos matagigantes. Es verdad. Es verdad que ha habido muchos partidos contra el Big Six que les han causado muchos problemas y que incluso han conseguido grandes resultados. Vamos a ver eso en los Spurs en qué se traduce. Así que ya veis que, bueno, pues es una mezcla. Es un entrenador muy competitivo. De eso no lo pone en duda nadie. Ha hecho crecer el caché de los Wolves en el fútbol inglés. Pero del mismo modo ahora llega un equipo en el que yo creo que se estaba esperando una vuelta a cierta esencia de un fútbol más parecido al de Pochettino. Y a mí me parece que seguir con la escuela portuguesa, independientemente de las diferencias entre Mourinho y Nuno, es un regreso a algo que no ha funcionado. Un regreso, creo que obligado, que eso es aún más grave y que pone el punto de mira en la directiva del Tottenham. Y que a mí no me deja de dar la sensación de que es una transición hacia no sé dónde. Y eso es el problema principal con Nuno. Levi, que ahora estaba pensando que tiene cierta tendencia a los entrenadores portugueses, porque pasó Vilasbogas, pasó Mourinho y ahora pasa Nuno. Estoy de acuerdo con tu análisis. Yo creo que es insistir en una línea que ni ha funcionado ni a tus aficionados les convence. Yo estuve echando un poco un vistazo a algunas de las respuestas accionadas del Tottenham y mucha gente decía, caricaturizándolo mucho, lo mismo que decías tú. Algo como, hey, hemos despidido a Mourinho para traer a su copia mala. Entonces, mucha gente comentaba esto, no digo que sea mi opinión, pero que mucha gente estaba en esta línea de decir, si Mourinho no funcionó, entonces ¿para qué traemos a Nuno? O sea, busquemos otra cosa, algo más parecido a lo que decías tú de Pochettino. Bueno, ¿cómo van a jugar los Spurs? Es evidente que van a jugar con línea de tres. Me extrañaría mucho que no lo hicieran. Así lleva jugando tres años, ¿no? Me extrañaría mucho que no lo hiciera. ¿Welcome, Connor Cody? No, no, no creo que fichara a Connor Cody. 3-4-3 o 3-5-2, veremos, según si quiere reforzar dentro del campo o no. Entonces, yo he puesto aquí una alineación y a partir de aquí, Nacho, tú me dices lo que vas opinando. Joris en portería, aquí en principio da la impresión de que no habrá cambios. Los centrales he puesto a Davinson, Alder Beidel y Rodon. Podría entrar Dyer, por ejemplo, podría entrar Ben Davis de central zurdo. Yo he puesto a estos tres. Para mí la temporada 21-22 debe ser la temporada en la que Joe Rodon se asiente en el 11. Yo creo que sí. Porque ha terminado muy bien la temporada con el Tottenham. En los carriles he puesto a Doherty en lugar de Orié y a Sergio Reguilón, que es un poco el Johnny Otto. Además, mira, son españoles los dos. Sí, es verdad. Los dos de corte ofensivo yo creo que eso le va a convencer bastante a Nuno. Es verdad, es lo que tú decías un poco. Incluso veo antes a Ben Davis como tercer central que como el carrilero de Nuno. Claro. En el centro del campo, bueno, Hoiberg tiene que jugar sí o sí. Hombre. He puesto a Lo Celso. No lo sé. Y he puesto también a Dyer. Que me da la impresión de que Dyer puede ser un poco su den donker. En el sentido de un jugador que puede jugar de central o puede jugar en el medio centro, que tiene un perfil más disciplinado y que además va bien por alto. O sea, me parece que tiene ciertas similitudes. Sí, claro, aquí muchos estaréis pensando en Tonkin Dombele. A ver, por un lado. Es que es un media punta. No juega con media punta. Giovanni Lo Celso ha tenido lesiones. Es un jugador que no te puede asegurar una continuidad total por los problemas físicos. Más allá de eso, es que en Dombele a mí me parece, probablemente después de Son y de Kane, el jugador más talentoso del equipo. Pero al mismo tiempo piensas en el esquema de Nuno y es algo más complicado encontrarle encaje. De media punta, o sea, 3-5-1-1 y en Dombele enganchando con el punta. Tampoco lo veo porque a él le gusta correr. Y además en Dombele tampoco es de correr. Tampoco es un futbolista como para correr y dar vuelta. En Dombele yo sobre todo... Que Nuno, por cierto, hizo pruebas el año pasado. Recuerda que el juego de 3-4 en algunos partidos. Ha hecho otras cosas, pero en general siempre ha sido fiel a esto. En Dombele yo valoro mucho, por ejemplo, las conducciones que tiene su capacidad para retener el balón y hacer avanzar muchos metros al equipo sin necesidad de asociarse con un entorno muy asociativo, valga la redundancia. Pero Nuno yo no creo que busque tanto eso. Sino que Nuno lo que va a buscar es la velocidad como flechas por las bandas y ahí a lo mejor no le encaja tanto a Dombele y sí le encaja algo más a Giovanni Luchelso. Lo cual, ya te digo, a mí no lo veo especialmente positivo porque creo que en Dombele debería ser titular en los espacios. Hemos dejado fuera a Dombele. Veremos, ¿eh? Esto no es una idea que nos hacemos. Luego a lo mejor en Dombele juega perfectamente como titular. Juega con defensa de 4, vete a saber. He dejado también fuera a Dele Alli, que llega muy tocado después de la era Mourinho. Yo creo que Dele Alli, hombre, yo creo que Nuno lo va a intentar recuperar, pero es que pasa un poco con en Dombele, que no sabes muy bien en qué posición lo puede poner. En cambio me parece que Sisoko todavía podría tener un uso aquí. Sí. En el centro del campo. Sí, en ese centro del campo. O sea, si quiere meterle más músculo. Como centrocampista de contención, una vez olvidado ya esa idea que no sé por qué, creo que en Francia surgió también, pero yo lo de Sisoko como extremo nunca lo he entendido. Bueno, se lo hicieron en la Euro. O sea, en realidad lo fichan después de que se saliera en banda en la Euro con Francia. Nunca lo he entendido. Sí. Y bueno, arriba Keyneson, esto no se le escapa a nadie. Luego existe otra opción que sería jugar con tres arriba, que podría ser, pues, Moura, Lamela, Bergwijn. Bergwijn, que bueno, ya ha caído en desgracia. Pero es verdad, incluso... Y entonces sacrificarías a uno del centro del campo. Sí, yo incluso creo que Giovanni Lo Celso, con lo polivalente que es, creo que incluso en la banda te lo puedes plantear. Pero no es tampoco el estilo de futbolista, que a lo mejor sí es Bergwijn. Sí lo usa como extremo. Veremos si es una doble punta, una línea de tres delanteros. En cualquier caso, por lo que apostamos. Ahora, con un análisis un poco preliminar, es con esa defensa de tres centrales, con dos carrileros muy ofensivos, de mucho recorrido, muy largos, y que ahí, Doherty, por supuesto, es su hombre, y Sergio Reguilón podría ser el otro encaje. Muy bien. Y con esto, pues, acabamos de tirar el guión. Ilie, ¿crees, con esto me gustaría acabar, Nacho, con la siguiente cuestión que te voy a plantear? Bien, mientras haces un avioncito. Bueno, porque mi pregunta está relacionada con esta despedida, por todo lo alto, que vamos a protagonizar a continuación. Me pregunta para ti, Nacho González, es la siguiente. Sí. Si derribas mi avión, te voy a derribar yo a ti. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Bien. ¿Crees que el Tottenham de Nuno volará alto? Me cago en su puta madre. Hagola bien, ¿eh? Aterrizaje frazoso, ¿eh? Bueno. Bueno, de hecho, aterrizaje frazoso ha muerto toda la tripulación. Espero que no le pase al Tottenham.